Las autoridades del municipio de La Dorada fueron alertadas por el hurto al que fue víctima un conductor de taxi en el sector de Bailongo, pues el vehículo de propiedades del concejal Wilson Jiménez fue hurtado la madrugada de este miércoles junto con el producido de la noche y los documentos del afectado, cuando se preparaba para realizar un servicio desde el barrio Las Ferias hasta el barrio Los Andes. La Dorada 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 Como lo indicó el concejal Jiménez, surge ahora una gran preocupación y deseo de saber el motivo por el cual no están en funcionamiento las cámaras de seguridad en el municipio, Igualmente la urgencia porque las líneas de emergencia sean de una buena vez reparadas para que con el reporte y la evidencia se haga más ágil la búsqueda de delincuentes y su captura. La Dorada La Dorada La Dorada La Dorada La Dorada La Dorada